Hola a todos, bueno bienvenidos de nuevo un día más al canal, que tal estáis? Mi nombre es Uxa Rojas, por si todavía no me conocéis y hoy os tengo preparado un super haul de Temu mirad lo que tengo preparado por aquí con cositas muy chulas, porque ya sabéis que Temu es una tienda online en la cual vamos a poder encontrar prácticamente todo lo que se nos ocurra tenemos moda, tenemos decoración con cosas super bonitas hay joyería, hay artículos para las mascotas cosas super chulas que siempre están a precios muy económicos a partir de todo esto también os quiero decir que vais a poder encontrar descuentos de hasta un 90% en toda la web da igual de lo que sea, siempre hay descuentos que realmente merecen muchísimo la pena otra cosa super importante, el envío de cualquier cosa que pidáis es totalmente gratis y si luego cuando os llega a casa no os gusta tenéis un plazo de hasta 90 días para poder devolver vuestro artículo y las devoluciones también son totalmente gratis o sea que no lo ponen muy bien por si acaso luego cuando nos llega el producto no nos gusta luego otra cosa que está super bien también de Temu y no me digáis que no es que si por ejemplo hacemos un pedido y nos llega con envío tardío podemos reclamar y nos darían un crédito de hasta 5 euros con el envío estándar y luego si por ejemplo nosotros hemos comprado un artículo y vemos que en los siguientes 30 días a nuestra compra ese artículo baja de precio podemos también solicitar un reembolso parcial mirad chicas, estos son algunos de los precios a los que vais a poder conseguir algunas de las prendas que os voy a enseñar en este vídeo ya veis que tenéis camisetas a tan solo 0,55 luego vais a poder encontrar también este conjunto a 1,61€ pero esto sería para nuevos clientes y lo único que tenéis que hacer es poner en el buscador de Temu este código que es DNE3657 o si no también podríais pinchar el enlace que os voy a dejar en la cajita de descripción y así podéis conseguir un paquete de hasta 100€ en cupones ya veis que los precios salen muy muy económicos pero recordad que es para nuevos clientes ahora ya vamos a comenzar con lo joven que realmente tengo muchas cosas chulas para poderos enseñar pero antes quería deciros todos los beneficios que tiene comprar en esta página bueno pues entonces vamos a comenzar porque yo lo que he pedido en esta ocasión son más cositas pensando ya en el otoño e invierno yo sé que todavía hace calor pero ya apetece pues ver que cositas vamos a poder encontrar en Temu para la nueva temporada vamos a comenzar porque lo primero que os quiero enseñar ya sabéis que llega todo súper bien empaquetado bueno lo primero que os quiero enseñar es este suéter de punto en color blanco que me parece súper súper bonito es totalmente mi estilo lleva el detalle de los botones en la manga de estos decorativos en color plata luego la manga es así anchita pero luego lleva el puño más ajustadito es de cuello alto pero es un cuello alto de estos que tampoco agobian demasiado y os tengo que decir que el tejido está muy bien porque no pica nada yo os estoy dejando imágenes y ya sabéis que al poner el código exclusivo que yo os he dado DN3657 os va a llevar directamente también a todas las prendas que yo os voy a enseñar en esta ocasión entonces esto sería lo primero que yo me he pedido que creo que está súper chulo y sé que me lo voy a poner muchísimo cuando haga más fresquito vamos a pasar con la siguiente prenda que os quiero enseñar y se trata de un conjunto ya sabéis también los conjuntos me gustan muchísimo este sí que es verdad que lo veo más que al otoño porque está formado por un pantalón de estos también de canalé un canalé un poquito más ancho lleva elástico en la cintura el pantalón ya veis que es sueltecito y ahora os voy a enseñar la parte de arriba que también se ve súper cómoda es como si dijéramos que este conjunto es una especie de chandal pero diferente, más sueltecito la parte de arriba sería esta sudadera que ya veis que es del mismo tejido que el pantalón lleva capucha en la parte de atrás y luego también nos viene con los cordones delanteros por si tú te lo quieres ajustar un poquito más me parece un conjunto muy básico pero muy bonito y a mí este color verde militar para invierno os tengo que decir que me encanta yo creo que este conjunto me lo voy a poner muchísimo porque es para uno de esos días que a lo mejor pues quieres ir cómoda pero a la misma vez te quieres ver un poquito más guapa yo creo que con este conjunto lo podemos conseguir o si no, también nos puede servir para estar en casa y no ir en pijama entonces he cogido este pero que sepáis que en Temu tenéis muchísimos modelos de este tipo de conjunto para poder elegir en diferentes colores bueno, ahora os voy a enseñar una camiseta que esta sí que me la voy a poner yo pues ahora ya dentro de nada y se trata de esta camisa de aquí que ya veis que las mangas están muy bien porque son de estas así tipo farol que llevan este volantito es como que lleva un doble volante luego es de cuello cerrado pero la parte de atrás nos viene con este botoncito para que tú luego te lo pongas abrochado y se quede esta apertura en la parte de la espalda es una camisa que se ve muy fresquita que luego para combinarla por ejemplo con un pantalón negro tiene que quedar súper bien con un pantalón blanco también o hasta a lo mejor con un vaquero tiene que quedar muy chula os tengo que decir que a mí la dama es verdad la web me encantó y yo de esta camisa como quería que me quedara un poquito más anchita mirad, he cogido una talla M y ahora me la veréis porque yo creo que es una camisa que está muy bien y que a la misma vez nos sirve para arreglarnos un poquito más vamos a seguir porque lo siguiente que os enseño es este suéter también de punto que este es para mi hija porque hay para todas las edades y yo he pedido este de aquí porque me parece una auténtica pasada mirad que bonito es un suétercito de estos de rayas que este sí que es verdad que es más cortito a ella le gustan los suéteres más cortitos pero bueno, si tú luego este suéter te lo pones con un pantalón de talla alto también queda muy chulo y no es demasiado corto el tejido me parece que es de súper buena calidad mirad, os lo enseño así más cerquita para que lo podáis ver esta va en diferentes colores para poder elegir pero es que a mí esta combinación de blanco, negro y gris me parece una combinación muy bonita y que luego te la puedes poner con cualquier cosa entonces, hemos cogido también este que este me imagino que también será la S porque era para ella pues no, mirad chicas esto es una M pensaba que era la S pero al final pedí una M si os gusta un poquito más estrecho pues simplemente cogéis una tallita menos y si os gusta que os quede más ancho una tallita más bueno, pues os voy a enseñar una sudadera que a mí nada más verdad me encantó sobre todo por lo calentita que es mirad, es esta sudadera así tipo peluche que luego lleva el puñito en la manga nos viene con las letras de california en la parte delantera pero es que luego también lleva capucha si sois de aquellas personas que sois frioledas como yo os la recomiendo al 100% porque mirad como es por dentro es una sudadera muy calentita con la cual tampoco hace falta llevar mucho más llevas tu camiseta interior y tu sudadera y ya os digo yo que no vamos a pasar nada de frío bueno, pues ya os digo que esta sudadera me encanta ahora me la estaréis viendo puesta y es una sudadera que merece muchísimo la pena porque mirad la calidad del producto creo que está súper bien y sobre todo el tema de que lleve capucha para esos días que hace mucho frío pues también viene muy bien de este tipo de sudadera también tenéis muchísimos modelos para poder elegir y sabéis que aparte de cosas para chicas también tenéis cosas para caballero y para niños o sea que realmente hay para todo el mundo entonces sería esta de aquí luego os voy a enseñar una camiseta que también me gustó mucho de estas de manguita corta mirad es esta de aquí que yo me la he pedido en la talla M y cuando la vi vi que era una camiseta muy básica pero que realmente era muy bonita es una camiseta de manguita corta pero una manguita de estas bastante cortita normal y corriente que tú luego te la pones con tu pantaloncito vaquero o te la pones con un pantalón beige con un pantalón marrón o con un pantalón blanco y vamos muy bien también la calidad de la camiseta me ha parecido que está súper bien porque ya veis que no es una camiseta de estas que transparente y de esta camiseta yo he pedido una talla M en el momento que acabo de haceros el vídeo va a ser lo primero que me voy a poner porque me la voy a poner con un pantalón beige que tengo súper chulo y ya sé que va a quedar muy bonita seguimos con las camisetas porque ahora le he pedido una a mi madre también de manguita corta lo que pasa es que a mi madre le he pedido la talla XL y es esta camiseta de aquí ya veremos si no se lo he cogido yo muy grande pero vamos a mi madre tampoco le gusta que se le quede muy entallado es una camiseta también bastante básica que también combina los colores marrones empieza por el beige más o menos o por el naranja y va acabando el marrón más oscuro y es una camiseta así como si le hubiéramos pegado una pincelada con diferentes colores y el tejido también me parece que estaba súper bien esta es una talla XL porque ya sabéis que en Temo vais a poder encontrar también diferentes tallas para poder elegir que es una de las cosas que más me gusta y a mi madre le he cogido esta y yo sé que cuando se la dé le va a gustar muchísimo de este tipo de camisetas os digo lo mismo tenéis de todos los colores hay diferentes modelos hay camisetas súper chulas vale vamos a seguir porque después os quiero enseñar esta otra camiseta que también es bastante básica pero el hecho de que lleve los volantitos en las mangas me parece chulísima porque ya sabéis que luego este tipo de manga arregla pues bastante más te la puedes poner con un pantalón largo negro beige blanco a mi el color beige con el blanco me encanta y es una camiseta de estas de punto mirad os la enseño de estas elásticas pero el detalle que más me ha gustado de la camiseta y por eso la pedí es el de las mangas con volantes la camiseta ya veis que tiene un tamaño bastante bien es una camiseta que no es ni súper larga ni súper corta y luego para metértela por dentro de un pantalón o simplemente dejártela por fuera también tiene que quedar muy bien y son de estas elásticas que luego se adaptan al cuerpo y ahora por último os quiero enseñar este otro conjunto que esto tiene pinta de ser también súper súper cómodo mirad el pantalón es un pantalón que lleva elástico en la cinturilla o sea que va a dar más talla por eso no os preocupéis lleva también su cordoncito para que tú luego si quieres te lo vas a ajustar un poquito más y el pantalón me parece súper súper bonito mirad un pantalón de estos que tiene caída de estos anchitos que luego tú te lo pones con tus zapatillas de deporte y vamos súper bien un conjunto que creo que lo puedes combinar tanto por separado como las dos piezas juntas por eso siempre os digo que a mí los conjuntos me encantan y ahora os voy a enseñar la parte de arriba para que veáis cómo es porque es una camiseta de esas también bastante anchitas de manga corta pero una manga prácticamente tres cuartos también anchita luego lleva el detalle este de aquí en la manga es de pico tanto por delante como por detrás y yo seguramente cuando me la ponga con el conjunto me la pondré por dentro se puede poner por fuera también y queda súper bien y si este tipo de conjuntos os gusta ya os he dicho antes que vais a poder encontrar muchísimos modelos y también muchísimos colores y diferentes tejidos la verdad es que una vez te metes en Temu te podrías tirar horas y horas buscando cosas porque es que hay de todo y siempre como tienen grandes descuentos y lo mejor de todo es que los precios ya de por sí están bien pues como que te lo comprarías todo entonces nada yo he cogido este conjuntito de aquí también súper chulo en este color veis un poquito más oscuro bueno chicas pues nada este ha sido el super haul de Temu ya habéis visto que ha sido un haul variado cositas para poderme poner ahora y cositas más ya pensando a lo mejor cara el otoño invierno entonces ahora ya ha llegado el momento de despedirme pero estaros atentas porque próximamente tendréis muchos más vídeos de Temu venga nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima adiós